Alguien tiene su alcohólica Agarra con alcohol ¿Café ahora, Ale? ¿Después te dormís? Sí, perfectamente ¡Ah, sí! ¡Puede tomar eso! Tiene su alcohólica Se trajo una botella Se trajo una botella hace dos años no sé de dónde No, no, no la tengo acá Se trajo una botella no sé de dónde Tiene una botella en el cuarto Hace dos años y medio Callate ¿Y qué es? No sé, un café Una crema de café El café está dulceado Yo estaba acá, ¿no? ¿De dónde sacamos? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Uy, vieja ¡Qué leíces! ¡Qué leíces! No, a veras encontraba yo ¡No laænceras en los brazos! No te vienes, no te vienes No te vienes, no te vienes No te vienes Che, gran alastecos de veracito Miguel de Morzano ¡Gracias! ¡Que cariño! ¡Que cariño! ¡Que cariño! ¡Que cariño! ¡La reta la repitimos! ¡Que cariño! ¡Que cariño! ¡No me lo pensaba! ¡Vení Pepi! ¡Vení Pepi! ¡Todos! ¡Que den a 5 que den a 5 de arriba!